Pero en realidad, el que hombre de verdad nunca habla mal de una mujer Me entiende Ay, y si se sienten bien diciendo que me gustaron, hombre No puedo creerlo, no puedo creerlo Escúchame, me atriba a la boca de ella No, pero te estoy diciendo Me pongo ahora, sinceramente, tú debes admitir con sinceridad, con humildad Que Tamara entendió que tú eras un hombre infiel y te votó Tú también Pero oye, pero tú me has sorprendido Pero oye, pero tú me has sorprendido Yo, también es el hombre de Sahoychi Pero te sabes mucho Ah, porque es verdad No, 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 no Tamara, que no es fácil Yo con loco, Tamara No, 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 no A la propia propia le agarró un novillo y una suave, y me encontró. Vamos a tener que hacerme otra invitación para hacer una de esas nada más. Porque yo pensé que vamos a dar de... No, pero ya, vamos a dar de... Esto es una figura que el público necesita conocer. Dale, 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 yo te sigo respondiendo. O sea, aunque usted sea el chuape, a usted votar. Seguimos, seguimos. No, pero loco es la muerda, loco es la muerda. Loco es la muerda, eh. No, jamás. No, no. Jamás. 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 Eh... Seguimos. Ay, chuape. Vamos a variar, vamos a variar un chingesto. Jajaja. Vamos a variar, vamos a variar un chingesto. Oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo es? Vamos a hacer un poquito.